Vamos a iniciar con sabor, con el estilo que nos confunde al sonido texter esta noche para mí. Vamos a ver, a ver. Vamos a iniciar con música, señores, porque iniciamos con uno de los temas sabrosos que traemos para ustedes. Se llama la cumbia, la cumbia del sol. Todo mundo verá. Vídeo filmación es el Nani. Vamos a bailar. Cumbia. Adán la voz. Vamos a bailar. Estamos iniciando, Rincón Bacano. Cumbia. Así es como iniciamos, bienvenidos. Muy buenas, buenas. Es una cumbia, cumbia del sol, que no viste, se me aclaran. Dice, ¿por qué? Esa es cumbia, papá. Bailando cumbia, cumbia del sol. A él, mi madre, no está conmigo el sol. A él, mi madre, no está conmigo el sol. Una cumbia del sol. Vamos a bailar. Rincón Bacano. No. Estamos iniciando, bienvenidos. Ese es el sonido tercer. ¡Fartula! Estamos iniciando Video filmación Es el Dani Y toda su familia Video filmación Una cumbia del sol Cumbia Así es como iniciamos Rico Pagano Este es el sonido Texer Pachuca Producciones Coqueto Producciones A y M Agoniza la cumbia Así es señores Continuamos adelante Hoy la primera intervención Del sonido Texer Pachuca Hidalgo Sal원 A A A Gracias.